Vamos a hablar de estafa, vamos a hablar de no fútbol. De no fútbol. Vos sabés que lo vengo siguiendo. Ahora le voy a dar la... Para que ustedes lo vean. A mí me encanta. A mí me encanta. Yo no sé si de chismoso, soy cholulo. A Uriel Stark. Chicho, nosotros que estamos medio vetustos. A ver si nos puede ayudar. ¿Lo stalkeaste? Este lo voy a empezar a usar ahora porque a nosotros nos cagan ya con la libretita vieja. Nos cagan, nos agrega un cero. Nosotros ya nos cagaban al almacenero, Uriel. Nosotros ya nos cagaban al almacenero. Ahora estamos entrando en lo de estafa piramide. Voy a empezar a seguirlo. Porque la verdad, viste, es moderno la manera de explicarlo también. ¿Cómo andás, Uriel, querido? ¿Cómo te va, Negros? Hola, ¿cómo vas? Escuchame una cosa. Porque no es para cualquiera lo digital, Uriel. Venimos viendo que no es para cualquiera el tema de lo digital. Contame en lo tuyo porque veo que te sigue un montón de gente que das consejos, hacen charlitas, hablamos de estafa. Le dije, mira, quiero hablar de estafa con Uriel. Y nos metemos a lo digital. Y obviamente, siempre hay uno más rápido que uno, ¿no? Contame un poco de lo que es tu labor, para decirlo de alguna manera. Bien, bueno. Primero que nada, buen día a todos. Que no los salude a todos. Los saluda el negro nomás. Gracias por el espacio. A ver, yo en realidad, cuando por ahí hablo en las redes, en realidad es como algo secundario que surge de. O sea, si fuese por mí yo no me pongo a hablar o a criticar el modelo de negocio de otra persona por el simple hecho de hacerlo. O sea, no pierdo el tiempo en esas cosas. O sea, el problema, y ahí es donde aparece por ahí mi lado más social o más tengan cuidado con estas cosas, es que yo últimamente también me empecé a dedicar a consultorías. Yo emprendo hace cinco años ya, cuatro años y pico, casi cinco años. Pasé por todo. Tanto rubros como experiencias buenas, experiencias malas. Y siempre en el medio, ya desde hace muchos años, aparecen negocios raros, bien, con altas rentabilidades. Pero escucha, te metés directamente en lo digital. Vos vas por cuestiones digitales y empezás a ver que cada vez hay cosas más raras. Exacto. ¿Y sabés por qué? Porque no está regulado. Claro. Entonces es donde más chanchullo pueden hacer. O sea, vienen empresas de Estados Unidos, de Dubái, de cualquier parte del mundo, a Latinoamérica puntualmente, a hacer este tipo de negocio o de modelo de negocio ¿por qué? Por una cuestión de que se abusan de la cuestión social que estamos viviendo y económica, política, a nivel macro. Y claro, si te hablan de ganancias en dólares, de rentabilidad es increíble y somos el primero en pisar el palito. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando aparece tu amigo, tu tío, el familiar que sea y viene y te dice Che, vos sabés que tengo un negocio increíble. Tremendo. Lo tengo entre manos. Vení. ¿Con esto vamos a dejar de ser empleado o tu vida de frustración laboral se terminó? Con solo un clic, te dice. Con solo un clic. Sí, con solo un clic. Ah, clic acá. Ah, sí, está resolucionado. Hiciste clic y ganaste. Chao. Sí. Tenés la billetera. 10 dólares en la billetera. Bueno, ahí eso ni hablar. Eso ya es una estafa, pero publicitaria. Claro. Pero hoy en día enmascaran tendencias, sobre todo tendencias digitales, que es lo que se está viviendo. Por ejemplo, criptomonedas, trading, inversiones, Forex, lo que se te ocurra. Hoy hay una empresa piramidal detrás de cada materia que esté de moda. ¿Se acuerdan? Ustedes seguramente se van a acordar, hace 10 años, Herbalife, Anway, cuando arrancaron. Bueno, pará, pará que hasta el día de hoy. Bueno, vos guíame, alguna cuando la han nombrado y viene alguien como haces vos en algún medio, nombra alguna de las empresas. Mirá que saltan varios que todavía están metidos en este tipo de empresas donde algunos te muestran que le va bien y en el medio queda un tendal, dicen. Bueno, vos me nombraste alguna directa. Bueno, doy el ejemplo. Herbalife la sigo viendo. Yo para mí está bien. Anway para mí está como más planchada. Bueno, pero arrancan con un furor, con unas promesas y después algunos la pegan y muchos se caen. A ver, es tan simple como ver que siempre le va bien a los mismos. Pasan los años y a los que le va bien son siempre los mismos. Como nunca aparece un nuevo cuadro, le digo yo, un nuevo cuadro protagonista. Yo voy a abrir los mensajes y ya me putean. Dale, dale. ¿Por qué mencioné estas dos empresas? Porque son dos empresas que arrancaron hace 10, 15 años, pero eso no era tan grave el modelo de negocio de estas empresas. ¿Por qué? Porque en el medio había un producto. Entonces, el sistema de referidos que es, o sea, vos ponés a pensar que cualquier estructura piramidal vos ganás del equipo de referidos, ¿vien? O sea, del equipo que invitás, no del producto en sí. Papá, que se me van a enojar. Tu cliente no es el que compra, sino el que entra a vender con vos, ¿vien? Exactamente. Es así, que yo me anoté en todo. El modelo de negocio de estas empresas es eso. No, para. Te voy a decir algo que te dicen todo. No quiero ofendidos, quiero aclarar algo. No, 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 una realidad. El mío no, el mío no. El mío no, el mío no. Lo que tienen de bueno, entre comillas, ¿no? Sí. Dentro de lo malo del modelo de negocio, es que está regulada, por lo menos. Claro. Está regulada en Argentina, te obligan a tributar, te obligan a... Y al fin y al cabo, de nuevo, vos estás en realidad comercializando un producto, ¿bien? Obviamente, si yo te lo vendo a vos y te invito a sumarte a venderlo, gano también comisión de las ventas que vos hagas. Claro. Pero al fin y al cabo, es un sistema de referidos con un producto real, ¿bien? Sí, sí. El problema que estamos teniendo hoy, y voy a intentar ser lo más breve posible, es que, de nuevo, dentro de la digitalización, te meten cualquier verso, no está regulado, nadie les puede hacer nada. Y, por ejemplo, hoy en día, en su momento, Anway Herbalife era para gente de 30, 40, 35, era como la alternativa al laburo. Hoy en día, con la cuestión generacional que estamos viviendo, de que todos los pibes tienen 18 años, ya quieren emprender, ya tienen el internet, toda la información al acceso de las manos, ¿quiénes son las víctimas de hoy en día? Las nuevas generaciones. Y en lo digital, es donde la nueva generación cae en la trampa. ¿Por qué? Porque hoy un pibe de 17 años ya habla de Bitcoin. Un pibe de 17 años ya habla de esto, del otro. ¿Y qué hacen? De nuevo, agarran un esquema así, lo dibujan, de que en realidad se dedican a eso supuestamente, te piden una inversión mínima, mínima encima, entre comillas, arrancan en la mayoría, arrancan 200 dólares, te han llegado a pedir hasta 1.500 dólares para entrar en un esquema, a cambio supuestamente de una escuela educativa de Bitcoin y de criptomonedas y de lo que se te ocurra, te meten el verso, y una vez que ya estás adentro, te terminaba enterando que la única forma de vos, no solo recuperar el dinero, sino ganar, es invitando gente que le pase lo mismo. Que le pase lo mismo. Entonces, ahí es donde nuevo, siempre ganan los mismos, porque... Todo va para el de arriba siempre. Exacto. Toda la ganancia crece y yo tengo que buscar, si yo me siento una víctima para salir del problema, te buscas dos víctimas más. Exactamente. Dos, cuatro, seis, ocho. Y ahí estás internando, perdón la palabra, a otro. Cuatro amigos. Es venderle al Fajore, la tía, para ir a Córdoba. Exactamente. Y ahí es donde entra el problema más grande y la consecuencia, que es el daño social que generan. No nos vayamos muy lejos. Perdón, voy a andar en el nombre de otra empresa, pero que ya está en la justicia. Guarra, ya se me cayeron dos, eh. Sí. Zoe. Sí. La ubica, la de Cositorto, hace un par de meses. Sí, 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 sí. ¿Eso qué era? Lo mismo. Lo mismo. El discurso, universidad de trading, inversiones con rentabilidad del 8% mensual en dólares. O sea, vamos a ser sinceros, si existiese una rentabilidad del 8% mensual en dólares, viene el mismo Warren Buffett y te dice, tomá mis dos trillones de dólares y dame el 8%. ¿Me explico? Sí. Digo, esto que es habitual. Digo, está bueno porque está escuchando un montón, nos sentimos, che, a mí dame, como decíamos el otro día, la cajita de ahorro, dame los dólares de papel, dame, porque el Bitcoin, esto, vos me diste una que se está usando mucho, Uri, que tiene que ver esto de Bitcoin, si todos pudiesen tener Bitcoin y sería tan fácil, todos tienen ganas, para que alguien gana tiene que haber un perdedor, esto es así. Bueno, ahí, ojo, cuando hablamos de este tipo de tecnología, por ejemplo, porque en Bitcoin sí, si vos decís, ok, si uno gana, el otro pierde, ahí estamos hablando del mercado. Mercado financiero, sean las acciones, sean las criptomonedas, sean lo que sea, siempre va a haber un ganador o un perdedor, y la ley de la selva funciona así. Ahora, ¿dónde entra el problema? Que una tecnología innovadora, y que a mi criterio es el futuro, ¿bien?, que son las criptomonedas en cuestiones de descentralización, que es lo que está buscando la gente para que no te estén controlando todo el tiempo lo que estás haciendo con tu dinero, ¿qué hacen? Manchan el Bitcoin, es más, te puedo asegurar que quizás vos tenés una mala percepción de Bitcoin, por ejemplo, por la cantidad de estafas que hay en el medio con Bitcoin, que manchan el ecosistema. Entonces, por eso hacía hincapié al principio de cómo usan tendencias de hoy en día, ¿bien?, tendencias novedosas, tecnológicas, el futuro, para agarrar todo el público de gente interesada en ese ecosistema, y en realidad lo están metiendo en un estafas piramidal. Bien. Te explico, de nuevo, perdón, con esto cortito, ¿soy lo que hacía? Era con el trading, ¿bien?, trading en general, era la universidad de trading, te enseñaban supuestamente a tradear, entonces agarraron un montón de pibes, ¿qué universidad de que no existía? Hay una vergüenza, digo, yo siempre digo, hay un montón que lo hicieron, que entraron, no te voy a mentir, un día llegó un amigo mío, además estudiante de ciencia económica, tiene su emprendimiento, de verdad, y había comprado una banda de cajas, ¿no?, todavía no estaba esto de tan digital, de sobrecitos de gel, ¿viste? Ya sé qué empresa es. El bolo tomabas, eras Popeye, y entrabas a correr, podías correr los 21 kilómetros después de ir a la fiesta de la primavera. Obviamente todavía está tomando gel. Eras un kenyata, ¿no? Él, claro. Eras un kenyata en una maratón de... Bueno, no le dio para cagar al resto, pero a lo que voy es que nunca sumen, pero nunca vienen y dicen, che, la verdad, me comí un perno, tenía cajita de gel, era un sobrecito, lo tomabas y decía que te ponía, la verdad, a mí no me puso nada, se nota, y no le dio a él para seguir la venta, pero el negocio era este, buscá dos más, dos más, dos más, dos más. Y referido, de referido, de referido, él se terminaba llenando de dinero, simplemente refiriendo gente por un producto que no funciona. Con el sobrecito, con la cosita, es todo igual, es el mismo sistema. Vos, con esto presten atención, porque la pregunta que te tenés que hacer para identificar este tipo de estafa cuando querés arrancar a emprender es, ok, no tiene nada de malo que te citen a una reunión para ofrecer tu negocio, por el fin y al cabo todos los negocios arrancan de esa forma. El problema arranca cuando te empiezan a, vos te das cuenta, te están vendiendo humo, o sea, de nuevo, porcentaje altísimo de esto, de lo otro, criptomoneda, esto, te vas a ser millonario, te toca a mi la vida. Te vas a viajar por el mundo. Exacto. Exacto. Y al final, bueno, hay una de cruceros también. Sí. Claro, bueno. Hay una de cruceros. Y al final tenés que invertir plata. Entonces, ahí la pregunta y lo que tenés que ver es, ok, la persona que me está invitando realmente me está pidiendo este dinero, porque realmente hay que hacer una inversión, como en cualquier negocio que querés armar, que tenés que invertir dinero, obviamente, para desarrollarlo. Seguro. O en realidad ese dinero que me está pidiendo es para alimentar su estructura y ganar, viste, vieron que tienen nombres de rangos, rubí, perlita, diamante, carboncito, lo que se te ocurra, estoy haciendo chiste, ¿no? Pero, escúchame. No, no, pero el diamante sí existe. No, todos existen, tienen rangos de... Como Zafos y Chicho, como Zafos y Chicho, vienen, me dicen que este es el negocio y a la semana, Chicho me aparece en una playa del Caribe, en Zunga, tomando un trago con una sonrisa, que me da una bronca, yo acá como un boludo, y lo besa al tipo en la playa. Real, esto, viste, que te mandan a la playa, nunca te mandan a los cocos, no te mandan a Córdoba. Mándame a los cocos. Mándame al laberinto de gritar. Mándame al laberinto de gritar. Viste que te mandan allá. Mándan uno. Lógico. Muy buena pregunta, que también coincide con lo que estábamos hablando de los rangos que tienen. ¿Por qué? Porque hoy en día con las digitales, en Angüe y en Herbalife era más disimulado. Sí. Porque el que más ganaba, ganaba 5.000 dólares. Hoy, en las digitales que hay, el que recién arranca, gana 5.000 dólares. ¿Me entiendes? Claro, y ahí vos querés. Entonces, ahí es donde, ok, vos decís, ¿es real? Sí, yo te puedo asegurar que es real que cobran ese dinero. Lo que no te dicen es la nube de humo que hay detrás y para qué usan ese dinero y que en realidad de bolsillo no les termina quedando nada. Claro, tenés que pagar mil cosas. No, porque no solamente tenés que pagar de todo, sino que encima, el que invitaste probablemente no tenga para reconsumir el mes que viene. Y probablemente no haya invitado a nadie. Entonces, es una persona que acaba de invertir, acaba de entrar y el mes que viene ya se te cae de la red. Claro. ¿Qué hace el que tiene el bono grande? Empieza a distribuir. Claro. Entonces, hoy en día está lleno de gente, ay, gano 10.000, 15.000. Soy, de nuevo, diamante, no sé cuánto. Y en lo digital, hay algo, lo piramidal, muchachos, el sistema digital, con el sobre, con la cosita, con el paquete, es más o menos el mismo. Me hablan de uno que hubo de oro, me hablan de uno que hubo de cadenita, me hablan de uno que hubo de, bueno, el de gel, que te contaba el día de rey. De todo. En lo digital, ¿se puede confiar en algo en lo digital? Porque la verdad, vos que estás más en la pomada de lo digital, es digital, pero más o menos cosa que nosotros la conocemos. Creo que desde la olla S en adelante, que fue lo único que dio resultado. Negra, vos sabés, también para que vos cocinés, negra, tenés que hacer un milagro. Pero la olla S en que sigue estando, que te vendían la olla S en adelante, ¿hay algo que se pueda confiar? ¿Hay algo que decir, bueno, hay cuestiones en lo digital o es lo mismo que en cualquier otra cuestión, pero hay que estar atento? A mi criterio, en lo digital te podés encontrar con los mismos riesgos que hay en el mercado tradicional o en la salida laboral tradicional, pero un poco más arriba todavía el margen de riesgo por una cuestión de la regulación. ¿Bien? A vos te estafa alguien acá en un negocio tradicional, vas al Ministerio de Trabajo, abogado, lo resolvé. Ahora, en lo digital hay un vacío legal enorme y sobre todo en este país. ¿Bien? Ahora, vos me preguntás, en lo digital, ¿qué hago? ¿Es todo un riesgo increíble y nada sirve? No, y justamente ahí es donde yo salgo a hablar de estos temas. Porque, de nuevo, ¿por qué yo, que me dedico a otra cosa, saldría a hablar, más allá de que, obvio, me encantaría que dejen de operar de esta forma, porque tengo un montón de amigos y familiares que han caído en la trampa, pero no voy a perder el tiempo tampoco de esa forma. Entonces, ¿por qué sí dedico a tomarle tiempo a hablar de estos temas? Porque yo soy una persona que se dedica a lo digital, un programador es una persona que se dedica a lo digital. El camarógrafo, si no fuese porque acá está viniendo un trabajo físico, tranquilamente podría trabajar freelancer desde la casa, digitalmente, a una empresa de Estados Unidos, un diseñador, lo mismo. Está lleno de trabajos, si vamos al caso hoy, digitales. Estos trabajos, tanto profesionales, que vos vas a la universidad, como de emprendedores, e-commerce, lo que se te ocurra. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Esta gente, la que se maneja en esquemas Ponzi y estafas piramidales, claro, como tiene que vender algo que garpe, porque si Bay le ofrece Nuskin, o le ofrece Angwe, o le ofrece el Barajá, ya está quemado, o si le ofrece los cruceritos, ya está quemado, ¿qué empiezan a hablar? Seminario de negocios. Negocios digitales, criptomonedas, trading, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué empiezan a hacer ahí? Bizarrean la palabra, las criptomonedas, por ejemplo, y cualquier persona que no tiene idea, o que escucha la palabra cripto, la palabra negocio digital, la palabra lo que se te ocurra, ya lo asocia con eso. Y ahí, ¿quiénes somos los que nos vemos realmente afectados? Los que realmente tenemos un negocio digital, funciona. El miedo lleva a que los que tengan algo como la gente, también los complico. Y claro, porque te lo condenan socialmente a la palabra. Ahora, o sea, si vos estás hablando todo el tiempo de seminario de negocio y de negocio digital, invita a gente, la haces entrar, no ganan un mango, después se van, la gente ya empieza a referenciar los negocios digitales, como las estafas piramidales. Claro. Y ahí, ¿quiénes son los que perdemos? Los que realmente tenemos negocio digital en serio, que es un mercado gigante, en realidad. Hoy en día, es más, el mundo está atendiendo a digitalización, es más, después de la pandemia, ni hablar. En todo sentido, lo que vos pienses que hagas, lo haces con el celular, lo haces con internet. ¿Me explico? Escuchame, que alguno diga, bueno, quiero que me guíen, ¿viste? Porque a veces busco a alguien que me guíe, yo te voy a entrenchar las bolas ahora. Hay un 2x1 al lado, lo puedo comprar y vas a decir, este boludo me está rompiendo las bolas cada rato. Pero yo te voy a entrenchar las bolas. A mí, yo me meto, me meto de lleno. Cuando me meto, me meto de lleno. ¿Tenés en tu cuenta, vos asesorás personalmente, vos decís, che, ¿te parece, Uri, si esto es estafa, qué sabés de esto? ¿Tenés una manera que la gente te pueda consultar por estas cuestiones? Yo al principio hablaba, o de vez en cuando, cuando pasa algo puntual, hablo en las historias del tema. Bien. Y por eso, por ahí, la gente me empezó a referenciar por ese aspecto. Y sí, me llegan todo el tiempo, consultas, che, Uri, me invitaron acá, me invitaron allá. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Se la hago corta. ¿Cómo se llama la empresa? No, no me dijeron. Bueno, averiguá. Al ratito viene, che, se llama así, no salí corriendo de ahí, porque las conozco a todas de memoria. Todas, todas. O sea, antes que te consultes, vos por ahí, ahí vemos la cuenta de Uri, Uriel Star, guión bajo. Sí. Digo, ya de por sí, uno siguiéndote, vos hay veces das, digo, como la explicación sin que haya consultas, digamos, de algún tipo de... Sí, cuando ponés la hora en Buenos Aires apareció una nueva, que no recuerdo el nombre, pero te ofrece una rentabilidad del 12% mensual en dólares por invertir en cannabis medicinal. Mirá, mirá dónde se están metiendo. ¿Me entendés? Usan algo como el cannabis medicinal para hacerte creer a vos que estás invirtiendo en ese nuevo modelo de negocio. Es tremendo. Es una locura. Ahora, el amigo que te cuenta las buenas, que después desaparece, no te la deja de contar más, agarró una super promo, agarró no sabés la que pegué, o no te cuenta más. ¿Qué es vergüenza lo que le da? Yo creo que sí. Para contar decir, che, mirá, no lo hagas, negrito, esto, porque la verdad me comí un clavo, porque te cuentan esta buena, este viaje, esta medallita nueva que te dan, esta super fotito, super vida, y después no, no es tal. ¿Es la vergüenza, digo, es el principal motor de que uno se queda en el molde? Yo creo que es una mezcla entre, vos imaginate, una persona que se vende como una persona de negocio, que va a ganar tanto, que va a viajar y después le va mal, con qué cara sale a las redes sociales a decir que esto al final era una porquería. Entonces, es una mezcla, sí, yo creo que de vergüenza, y al mismo tiempo de lavado de cabeza. Porque vos vas a esas reuniones, es más, ¿cuál era el modo operando de cositorto? Tenía hasta una iglesia evangelista. Claro. Lavado de cabeza. Vos sabés que... De eso creer a los creyentes que tenía una criptomoneda que estaba respaldada en oro, la gente vendía los autos, la casa, todo para invertir en eso. Wow. 150 millones de dólares perdidos. No, una locura. Vos sabés que nos putearon mucho, pero mucho, sé que habían entrado muchos locales, cuando arrancó mucha gente de acá, de la ciudad, cuando fue lo del telar, desapareció el telar. Ah, de la abundancia. El telar de la abundancia, pero mucho, ¿se acuerdan? Cuando nombramos a alguien, dijo, así como vos tiraste una marca, uno tiró lo del telar y no entraron a putear ustedes y no saben nada, no aparecieron mal los del telar. ¿Qué te crees que pasó? Perdió también el del telar. Y el telar era todavía más casero porque no había ni una empresa detrás, era ella que lo organizaba con su gente. ¿Dónde está el problema de siempre? Cuando se corta la cadena de pagos. La cuestión psicológica también. Porque me acordé esto de que decías lo de la iglesia, también el trabajito del bocho. Viste que también por ahí uno está con sus objetivos y bueno, vienen a preguntar a la Argentina, que también la situación por ahí económica es compleja. Y hay tú un trabajito de cabeza, ¿viste? Me matan porque a mí me nombro varias empresas. Y ahí uno dice, mirá este, lo garcó. Claro, pero digo, lo garcó este. Y mirá la carita de gilún que tiene. Y entré. Y bueno, a ver, voy con otras más. No quiero dar los nombres, pero hay algunas que son muy conocidas, Añara, viste, que te traen los libritos, etcétera. ¿Eso tiene que ver con esto? No, porque hay empresas que por ahí tienen la manera que vos salís a tener vendedores en la calle. No es lo mismo que una estafa piramidal. No, acá lo que hay que diferenciar es, a ver, si vamos a lo técnico, cualquier empresa, sector privado, capitalismo, es piramidal en el sentido de, claro. Sí. Si vos lo mirás de esa forma, como que los empleados laburan para cumplirle el sueño al jefe, bueno, eso, una cosa es capitalismo básico, pero eso es gente que genera riqueza y que le hace ganar riqueza a otro. No que el jefe gana a costa de lo que le cobras por entrar. Claro, claro, claro. ¿Me explico? Porque claro, ahí entonces... Piramidal, cuando en vez de comprar el producto, lo que compro es, me sumo a ser parte del trabajo, en realidad. Claro, porque, claro, ahí se entran siempre los peleles, le digo yo. Ah, porque, por ejemplo, yo tengo una empresa de publicidad en este momento. Claro, yo tengo una estructura de casi 300 personas bajo mío. Claro, vos sos el líder y el piramidal de todo eso. No, si yo a la gente le estoy dando laburo, le enseño a laburar, le enseño a facturar, porque nos dedicamos a ventas, obviamente que ese, como en cualquier lado, un vendedor cobra comisión de las ventas. Claro. Pero yo no le cobré nada por entrar a mi sistema. Ahí es donde está la diferencia grande, porque sí, si no, todo es piramidal. O sea, al fin y al cabo hay una línea con un gerente, subgerente, vendedor. Dos o tres más me mandan, ¿sabés cuál? La de las maquinitas, que las chicas también se enojaron varios, porque habían comprado varias máquinas. Te están escuchando en la radio y dicen, no te compras, la facial no te hace nada. Y varias que la habían comprado y dicen, no, la usa Di Ortiz. Bueno, había un estándaro con los famosos, con eso, porque la habían promocionado todo. No sé si querés que dé el nombre, pero... No sé, ya me bajaste como di empresa. Creo que era Nuskin. No es. ¿Cuál? Nuskin, creo que era. Pero de nuevo, esas siguen siendo empresas viejas y tradicionales, donde de última hay un producto en el medio que capaz que no te funciona. Una, el riesgo más grande que están viviendo los pibes hoy, de 18 a 30 años, que no hay producto, hay nube de humo en el medio. Claro. Y encima, Nuskin, por ejemplo, te cobra capaz que 200, 300 dólares. Anway, con 500 pesos entradas y te ponés a revender las pastas de dientes. Herbalife, creo que eran, no sé, mil dólares de producto. Estamos hablando de empresas que te están cobrando hasta 1.500 dólares por entrar al esquema. Y acá, perdón, con esto termino, las que te ofrecen la rentabilidad, como por ejemplo la de medicina canábica ahora en Buenos Aires, que se está poniendo muy de moda en Capital Federal. ¿Qué hace la gente si vuelve a ofrecer un 12 mensual? Vende el auto. Claro. No entra con mil dólares. Si dice, con mil dólares me dan 120 por mes. Te quedan 5.000 cajas de cannabis en casa. Te doy 20.000, claro. La del oro, hay varios me dan de la del oro. No, pero ojo, no te dan cannabis. No es físico. Vos lo que estás invirtiendo supuestamente es en un fondo de inversión. Estás poniendo plata en un fondo de inversión porque teóricamente vas a tener una rentabilidad sentado. Exactamente. Y es una locura, ¿me entendés? Bueno, ya empezaron mil preguntas. La del oro es una, azafrán mediterráneo es otra. Bueno, yo después de esto no invierto nada, Chicho. La verdad, no invierto nada. Asesorate. Uri, querido, bueno, te vamos a hinchar la bola cada tanto. Encantado. ¿Cómo te encontramos en el Instagram? Uriel Stark. 3 de la mañana. Tengo esta inversión. Ahí está, Uriel Stark. Ahí está. Uriel Stark y un bajo. Soy un poquito fanático de Iron Man y me lo puse. Bueno, hay varios que te preguntan por qué Lowe Stark viene ahí. Escuchame una cosa, porque yo quiero el Lope Blanco también. Porque a vos te queda bien. Vos sabés que le iba a preguntar. Y ahí me van a tratar de pelotudo. Este color no le queda mal a nadie, así que hacételo. No, no le va a quedar bien. Tengo mil mensajes, ninguno te atacó. Yo vengo mañana con un mechón. ¿Sabés cómo me boludean a mí? ¿O sos parte de una estafa de peluquero piramidalgo? Chicho, vámonos a acompañarme. Ustedes no. No vayas. Gracias, Uri, querido. Gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio. Qué barbaridad. Ya viva la noche. Uri. No, este clavado. Está en carnicería. No tiene la balanza tocada. Clavado que a las 3 de la mañana le escribes. Una vez, casi, no te digo que terminé peleado con un amigo. Decas en el 90, no existía internet. Angua, y me llamaron a una reunión. ¿Fuiste vos? Fui. La gracia fui. Porque todos van. Pará, no, no. Todos van. Ellos se ríen, pero... A mí me tocó la del crucero. No hay persona que no haya vivido eso. Vas a la reunión. Vos vas a la reunión. A mí el que me llamó estaba afuera. Cuando llegás a la reunión, me siento al lado con mi viejo y me dice, mirá, le digo, es esto, es esto, es esto. Dice, es un cuento. Lo primero de entrada me dijo, es un cuento. Bueno, te diste cuenta. Aparte vos terminás con... Tienen una facilidad de palabra que la gente lo termina envolviendo con un caramelo. Te envuelven. A mí me prometió llevar mamá ya. Bueno, pero vos venís con... Me aflojé. Con expectativa. Te lavan la cabeza. Con lo que vendés vos, con lo que vendés vos, con lo que vende ella. Cuando llegás y comentás a alguien que más o menos está entrenado, mi viejo era jefe de venta de una empresa de Santa Fe, me dijo, mirá, esto es un cuento por esto, por esto, por esto, por esto. Nunca te vas a beneficiar. Te hablan de células. En aquel momento me acuerdo, vos sos una célula de otra célula. Y luego te vas a beneficiar de eso. Tu viejo vendía ballenitas para musculosa. No, no, no. Por suerte no. Por suerte tu viejo era un bicho de aquello. Pero bueno, viste, eran otros negocios. Agradezco haber tenido al viejo que te abría los ojos. Bueno, pero hoy se la juega. Uri, hay miles, miles. Me matan, me matan. Dos o tres fanáticos de la célula. Confesame si lloraste cuando murió Tony Stark, dice. Decile que se me pone la piel de gallina en este momento. Mirá, para que no me pegan que no miento. Es poco. Increíble. El guante ahí cuando lo estaba por apretar. Y yo ya sentía que se me moría mi héroe. Me marcó la adolescencia. Qué duro ese momento. Una locura. Parece una boludez, perdón la palabra. Cuando Superman corría el tren, que no llegaba. Yo, la verdad, se me salían las patas. Sé lo que vivió. Sé lo que vive. Me pasó con eso y con la muerte de un par de personajes ahí mostrándose. Así que ahí tienen dos cosas que me gustan. Con Maradona también. No, pues, perdón. Perdón, pero no. Ya terminó mal. No me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. Acá la cagué y me voy. Gracias. Uri, querido. Ya terminó. Yo sabía que iba a terminar mal. Culpa tuya. Culpa que no se ha terminado mal. Tuya. Por Dios.